bienvenidos a todo sobre la santa muerte canal dedicado 100% al culto de la santa muerte en esta ocasión hablaremos sobre las novenas a la santísima muerte en este vídeo responderé preguntas tales como cómo se hacen las novenas a la santa muerte cuando se hacen las novenas a la santa muerte cuál es el origen de las novenas qué tipos de novena existen entre otras así que comencemos origen de las novenas las oraciones novenas tienen su origen en la religión católica los nueve días de oración que conforman una novena están relacionados con la biblia en cuanto a que se sabe que entre la resurrección y la ascensión hay 40 días y hay nueve días entre la ascensión y la celebración del pentecostés tiempo en el cual los apóstoles y demás cristianos reunidos permanecían en oración por ello las novenas son nueve días de oración otra teoría es que las novenas surgen en la edad media debido a la idea de que jesucristo murió a la hora novena y los difuntos serían elevados al cielo al noveno día además se relacionan los nueve días de la novena con los nueve meses de embarazo de la virgen estas oraciones novenas pasaron de la religión católica al culto de la santa muerte por ello en varias novenas a la santa muerte se hace referencia a rezos católicos como el padre nuestro o el ave maría etcétera qué es una novena las novenas consisten en orar durante nueve días consecutivos de forma ininterrumpida generalmente para hacer una petición o para agradecer un favor concedido o también se realiza previamente o posteriormente a los festejos del santo o de la deidad en este caso de la santa muerte por qué hacer una novena las novenas se recomiendan para hacer peticiones que se consideran difíciles o para agradecer una petición cumplida que se esperaba mucho se considera que una novena se debe hacer porque al ser nueve días consecutivos de oración es una forma de poner una situación difícil en las manos de la santa muerte es decir demostrarle nuestra confianza y fe al rezar nueve días seguidos son nueve días seguidos demostrar nuestra devoción hacer una novena es una forma de demostrar nuestra fe y preparar nuestros corazones para recibir las bendiciones de la santa muerte cuando hacer una novena a quien recomienda hacer una novena cada día primero de mes hacerla a las nueve de la noche a quien recomienda que sea los días nueve a las nueve de la noche pero también se recomienda que una novena no tiene fecha ni hora específica no hay necesidad de esperar una fecha específica para comenzar una novena el mejor momento para hacer una novena a la santa muerte es sin duda cuando sentimos la necesidad o el deseo de hacerlo o cuando vamos a cumplir alguna promesa o cuando vamos a agradecer a la santa muerte cómo rezar una novena como ya mencionamos en general las novenas se hacen por nueve días consecutivos y siempre a la misma hora si en algún momento se interrumpe la novena se debe dejar pasar un día y comenzar de nuevo desde el día uno sin embargo también cada novena tiene sus especificaciones propias por ejemplo la novena del amor se recomienda que se haga y así cada novena puede llegar a tener sus especificaciones diferentes la novena se puede hacer por nueve días consecutivos pero también es posible hacerla en un solo día es decir en un solo día vas a disponer de nueve momentos a lo largo del día o incluso puedes hacer una novena por nueve días no consecutivos por ejemplo hacerla nueve lunes seguidos también es importante mencionar que por lo general las novenas constan de tres partes oración de invocación oración del día y oración de despedida o de agradecimiento sin embargo también hacer una novena puede consistir en hacer un rezo de elección propia por nueve días consecutivos sin interrupción también es importante destacar que las novenas para pedir un favor o para agradecer en cualquier caso se deben determinar incluso si la petición realizada se cumple antes de concluir la novena en el caso de que ya no se esté seguro de la petición que se estaba realizando o por cualquier otra duda siempre se debe determinar una novena tipos de novena existen novenas para cada tipo específico de petición por ejemplo hay novenas para el amor novena para la salud novena para el dinero novena abre caminos novena para casos difíciles etcétera también hay novenas generales como la novena de las siete potencias la novena de fuego que es para cualquier tipo de favor la novena para casos desesperados o la novena para agradecer etcétera dentro de este tipo de novenas hay novenas que como ya mencionamos se pueden realizar para hacer una petición o para agradecer a la santa muerte por un favor recibido o también las novenas se pueden hacer como una ofrenda también se pueden hacer novenas para preparar algún festejo es decir se comienza una novena para concluirla en el día de la santa muerte o se comienza la novena justamente en el día de la santa muerte novenas extendidas también se pueden realizar novenas extendidas o de periodos más largo por ejemplo hay novenas de 18 días 21 días 54 días 60 días por lo general estas novenas se pueden hacer de dos formas una opción es dividir las novenas extendidas en dos partes la primera parte será para hacer la petición solicitada la segunda parte será para agradecer por el favor que llegará otra opción es hacer dos o más novenas normales seguidas acorde al tiempo que uno las quiera hacer por ejemplo si se va a hacer una novena de 18 días serían dos novenas seguidas novenas con rosario también hay una variante de las novenas que se hacen con rosario y aquí también hay dos opciones hacer las oraciones normales de una novena más al rosario o solo hacer el rosario por nueve días este tipo de novenas también pueden ser extensas por ejemplo se puede hacer una novena la santa muerte por nueve días que conste de la oración normal de la novena más la lectura diaria del rosario otra opción es hacer solamente el rosario por nueve días consecutivos lo mismo se puede hacer con novenas de rosario extendidas por ejemplo una novena de 54 días se puede hacer la novena más rosario por los 54 días o solamente hacer el rosario por 54 días de igual forma estas novenas con rosario pueden ser de agradecimiento como manda como ofrenda o para pedir un favor espero que este tema de las novenas haya quedado suficiente claros y no pueden dejar su pregunta en los comentarios gracias por haber visto este vídeo deja tus preguntas en comentarios y que la santa muerte tiene tu vida de bendiciones